Música Yo le estoy haciendo un llamado a los que viven en la colina, estos solares son míos, para reiterarles a ellos, pero aquí tengo yo la orden de desalojo de ellos, a Chichí que le busque puestos a esa gente que le compre tierra, para que se eviten los problemas, porque ahí sabe muy bien lo que está haciendo, aquí donde quiera que venga, Chichí, Camarada, el Choronta y Amadeo, han querido matarme por esa tierra mía, principalmente Chichí, han querido matarme por esa tierra, y esa tierra mía, con los niños no se va a quedar el Chichí ni nadie, y le hago un llamado a los que viven ahí, para que se salgan de una manera u otra, porque con los niños no se van a quedar. ¿Tienen ustedes los documentos? Claro que sí, a nadie le dan estos papeles, eso es una orden de la fuerza pública, para que ellos entiendan que ellos van a ser desalojados ahí en cualquier momento. ¿Cuánto método tiene que ser desalojados para usted? Ahí son 10 tareas que tenemos. O sea, que los próximos días podrían ser un desalojo en la escurilla. Eminentemente hay un desalojo ahí. ¿A quién le responsabiliza usted cualquier cosa que le suceda a usted? A Chichí principalmente. A Choronta, a Madejo, que me ha caído atrás con un machete para picarme. Y a camaradas los tengo por invasor, porque no es verdad que se van a quedar con los niños. Y donde quiera que yo venga un pelado, ahí es donde se quieren meter. ¿Usted entiende? Y son unos criminales, porque ¿cómo es posible que tú me vas a querer matar por los niños? Ahí me cogieron a mí, me pusieron 7 pistolas en la cabeza para matarme por los niños. Vengo y pongo la querella, que no le acepta la querella. Pero ahora le aceptaron la querella, vamos a ver si yo voy a ejecutar eso. Esos son los documentos, ¿verdad? Estos son los documentos de la orden de desalojo que tengo. Y los documentos de su propiedad. Están aquí, también. ¿Cuál es el nombre de su hermano? Mi nombre es Nelson Muñoz. Ellos tienen casa construida, pero el problema es que ellos no quieren comprar, porque Chichí dice que ahí vendió. Si Chichí le vendió a ellos, pero le vendió sin papeles. Ellos creen que eso es de ellos. Si ellos compraron, que me traigan los títulos, los papeles esos. ¿Y ustedes le venden entonces el terreno? Yo le vendo los terrenos. Que entremos de acuerdo, todavía tienen tiempo de comprarme. Pero no como ellos quieren comprar. A precio que nosotros les queremos vender, a precio como está ya. ¿A cómo le venden ustedes por esta área? ¿A cómo? No te sé decir, pero supuestamente el metro está a 3 mil pesos el metro ahí. Podemos ser un orego para venderle. No hay ningún problema para venderle. Aquí están todos los documentos. Que vengan ellos con los de ellos. Si yo quiero comprar, no hay ningún problema.